La élite que controla el mundo ha encontrado una empresa científica que quiere cambiar el ADN y la forma física de los humanos, como sabemos a lo largo de la historia los humanos han tenido diferentes etapas evolutivas, primero fue un primate y después un neandertal y ahora ellos quieren intervenir en nuestra genética y lo que quieren hacer es hacernos de un tamaño muy reducido, similar a la de un perro chihuahueño, pero eso si el humano seguirá caminando en dos patas y erguido, el humano tendría severas enfermedades, esta empresa quiere inyectar una sustancia que podría causar esto en el ADN, volviéndolos de esta manera, por lo que ellos podrían inyectar esta sustancia en todos los alimentos que se vendan en los grandes supermercados y en las tiendas, supuestamente esto llevaría un proceso de 33 años para que la humanidad pudiera evolucionar en esta nueva raza de humanos, teniendo unos humanos mucho más débiles y pequeños, la gente no se podría rebalar en algún momento, sin duda la élite está planeando algo muy feo y oscuro en contra de todos nosotros.